Somos en el momento pleno de hacernos sexo, mientras el mesón ven y te explico lo que somos en nuestra habitación una paloma y un jiruero el cuello de la muerte, me lleva tu ritual hasta amanecer encima de los pies Cambia esta canción, ves que esto es la cena de hacernos sexo ¡Oh! ¡No se calzaba! ¡Qué es lo que se llama! ¡Mira, mira! ¡Para! ¡Ten esto! Si te agarro con otra te mato, te doy una paliza y después me capo. Por aquí otra vez, oscíos. Te doy una paliza y después me capo. ¡Cállate! ¡No te morís! ¿Pueden cambiar el tema que no me lo sé? Pará, está muy bueno. Pará, que pongo otro. ¿Me la pasaste esta? Sí, claro. Creo que no me la pasaste, por suerte. Yo me suelo al matador. Esta, aguante, yo también dice aguante. ¿Cómo es? Ha vuelto. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto al matador, ha vuelto al matador. ¡Ay no, mi mío! Agüe está el matador. Agüe está el matador. Tenés lo que tenés que poner ahí. Ya, esa animación, boluda. ¡En la cara de violencia mía! ¡Malador! ¡Malador! ¡Ay, puta! Agüe está el matador. No, 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 no ¡Ay! ¡Está peleando! ¡No importa! ¡Ojalá que no pueda! ¡Se vea el amor! ¡Chicas! ¡Pueden poner una que conozcan! ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ah! ¡Ponelo acá! ¡Ay! ¡La ventana! Olf! ¡Oh! ¡Los! ¡Se metió! ¡Ay! ¡Nina! ¡Mirá Gata! ¡Ay! ¡Bueno, gente! No me hagas que me pasen No me hagas que la Navidad Si desde el día de hoy Tu no sabes lo que falta No me hagas que el pasado cuenta Así que la gente Cerca tu existencia Te amo No me hagas que la Navidad El mundo El mundo Me hagas que la perfume El mundo El mundo El mundo El mundo Silen sortir El mundo No la tengo, no la tengo. La marina es algo especial y se llega adentro. Una forma de salir en cada momento. Y si algo te las caiga y te pone mal. Acordaste ser latina, el genio. Más cine, no era. Más cine. Más cine. ¡Uy! Arriba latina, que la pasaba latina, que la pasaba latina, que la pasaba latina. ¡Ay, este rato! Arriba latina, la pasaba latina, que la pasaba latina.